7.48 minutos en todo el país, uno de los grandes desafíos del sistema de salud argentino es sumar digitalización en todos los procesos para facilitar la trazabilidad, el control y seguimiento de los tratamientos y el acceso a los medicamentos. Uno de los pasos claves en ese camino es que la dispensa de fármacos deje de ser en papel, es así que esta semana se informó que desde julio la receta digital y o electrónica será obligatoria en todo el país. Ante la duda de los usuarios que quieren saber qué pasará desde esa fecha, vamos a dialogar con el doctor Héctor Oviedo, presidente del Consejo de Médicos de Córdoba. Doctor, buen día, ¿cómo está? Carolina le saluda. Hola Carolina, muy buen día. Muchas gracias por esta comunicación, doctor. Bueno, un poco queríamos sacarnos las dudas sobre este nuevo sistema de digitalización, aunque ya se estaba usando, ¿no? Sí, nosotros en Córdoba lo tenemos disponible desde hace dos años, desde el principio del año 2022. O sea que ya tenemos una experiencia recorrida en el uso de esta herramienta. Al final era simplemente crear una herramienta que permitiese dar, como dijiste en la introducción, muy bien seguridad, control, trazabilidad, a lo que puede ser la teleasistencia. Porque cuando uno va a su médico, el médico teniéndolo enfrente, le puede hacer la receta, ¿no? Pero cuando no lo tiene al frente, bueno, ahí sí o sí hace falta una herramienta que tenga estos requisitos de seguridad y de control y que permita que tanto el paciente como el médico, como la obra social, como el gobierno, o el Ministerio de Salud, las instituciones de control, tengan un seguimiento de esta herramienta. Que vino a reemplazar lo que era la receta enviada por WhatsApp que se usó durante la pandemia, ¿no es cierto? Uno iba al médico o lo llamaba porque no podía ir, estábamos en cuarentena y el médico hace una receta, le saca una foto y te la enviaba por WhatsApp. Bueno, esa era una herramienta que era muy simple, pero absolutamente insegura, sin ninguna posibilidad de control. Para reemplazar esa herramienta tan insegura, se creó otra que tiene, sí, todas estas condiciones de seguridad. Por ejemplo, como es del Consejo de Médicos, la persona que puede entrar y hacerla solo es un médico matriculado en la provincia de Córdoba. No puede realizarte una receta, una persona que no sea un médico matriculado, digamos. Eso ya es una puerta de entrada que limita solo las acciones del sistema. Porque ante el sello común que le ponía un papel, el sello como cual te lo puede hacer, ¿viste? Si vos te podías falsificar un sello, incluso seguimos recibiendo desde farmacias y desde instituciones consultas sobre posibles recetas apócrifas con sellos apócrifos, y eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy. El sello que uno pone en una receta electrónica es un sello que se llama sello de competencia digital o electrónico que está dado por el Consejo de Médicos, que es la entidad de competencia, ese ruido de la medicina de la provincia de Córdoba. Si aquí no puede ser falsificado, digamos. Tiene un nivel de seguridad mucho más alto. Entonces, si me estoy aburriendo, yo quisiera que me preguntes a ver por dónde quieres ir. Sí, sí, este sistema va a ser desde el primero de julio, la obligatoriedad, digamos. El sistema, la obligatoriedad, según el decreto que ha salido ahora esta semana, es a partir del primero de julio. Pero está disponible para usarse por los médicos de la provincia de Córdoba en forma gratuita hacia los colegas desde hace dos años, como te decía. Además, el decreto este nuevo no solamente pone las recetas, sino que pone también las indicaciones de estudios complementarios. Quiere decir que si yo te pido a una radiografía, un análisis de laboratorio, lo que fuere, te lo tengo que pedir de manera electrónica. Claro. Esta herramienta, nosotros también la tenemos disponible ya en Córdoba. Bien. O sea, que tenemos la receta, tenemos la indicación del estudio complementario, y tenemos otra pata más de este circuito de teleasistencia o telemedicina, que no está en el decreto, pero nosotros ya lo hemos implementado porque estábamos previendo que esto iba hacia lo digital y había que generar herramientas para que nuestros colegas tuvieran acceso a ellas. Claro. No de manera obligatoria, sino de manera optativa, digamos. Nosotros le ponemos la herramienta. El que tiene el paciente al frente le puede hacer la receta en papel o la indicación en papel, y el que no la tiene al frente tiene esta herramienta con las propuestas garantías de seguridad. La otra pata que te decía es el certificado médico, porque cuando yo te atiendo a vos remotamente, suponiendo me haces una consulta por dengue, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor retroocular, fiebre, bueno, yo te doy la indicación por la medicación, te pido un laboratorio para confirmar el diagnóstico, y te hago una receta, un certificado que diga que hay que estar en reposo unos días, ya no la va a trabajar, bueno, eso 3 días, reposo 4, 5, lo que fuere, te lo puedo hacer también a veras de gilas. Bien, esta situación... En nuestra provincia está. Sí. ¿Cómo? Teniendo en cuenta de que esta situación va a ser, digamos, obligatoria en toda la región, ¿hay situaciones especiales donde el sistema, digamos, tecnológico, el médico, no puede estar conectado, digamos, al sistema? Bueno, obviamente que es una limitación, el hecho de hacer algo electrónico implica, primero nada, tener lugar eléctrico o algún medio de conexión a internet. Claro. Ser un teléfono inteligente. Uno no puede hacer un teléfono en una computadora portátil, en una especie de escritorio, pero tiene que tener ese comportamiento electrónico en mano, ¿no? Si uno está en un orden, no tiene internet, no tiene luz eléctrica, bueno, salvo a través de algún sistema satelital, ¿no es cierto? Pero eso es un requisito para la telemedicina o la teleasistencia, tener el medio electrónico, poder acceder al sitio, ¿no? O en las grandes ciudades, en los centros urbanos, habitualmente uno tiene, tiene los medios como para poder hacerlo. Bien, podríamos analizar un poquito ya para finalizar, ¿cuáles serían sobre la receta de papel, esta receta electrónica? ¿Qué mejora tiene en el sistema puntualmente? Bueno, esto es lo que yo te decía, que primero es más difícil de falsificar porque tiene un sello de competencia electrónico que depende del compromiso. médico. Uno cuando hace una receta de papel, uno tiene un sello de goma en la mano que puede ser verdadero, puede ser falso, y lo puede llevar a cualquier lado y no tiene ningún tipo de control. O sea, cualquiera puede hacer un rulo con una viroma y ponerle un sello que diga que es médico, aunque no sea cierto. Eso no tiene ningún tipo de control ni de trazabilidad. La receta esta se puede usar para teleasistencia. No la pensamos como algo obligatorio. Cuando la hicimos, pensamos como una herramienta más, como una cosa optativa, como un complemento para la acción del médico en telemedicina. Lo otro es que tiene absoluta trazabilidad. Tiene un código QR, al fin, lo que el farmacéutico lee cuando uno la lleva. Uno la puede llevar en papel. Yo puedo, esa receta que hace el sistema, la recibo por e-mail, por correo electrónico. El correo electrónico yo lo puedo imprimir y llevar impreso como una receta común o puedo llevar mi teléfono, teléfono inteligente y mostrarle al farmacéutico el QR. Bien. Ese QR, el farmacéutico lo lee y en ese momento le sale al farmacéutico en su computadora la receta original. O sea, que si yo modifique esa receta, la cambie, le cambie la dosis, le cambie la fecha, le aumente la cantidad de cajas y el farmacéutico lee, va a ver que no coincide con la receta original que está leyendo. Claro. Y cuando se vende ese medicamento, si yo voy a una farmacia, lo compro, voy con mi teléfono, le digo al farmacéutico, me dice, recetaron esto, quiero comprar tal medicamento. Me lo leen. Cuando voy a otra farmacia y me lo leen, sale que ya está vendido ese medicamento. Ya está. Entonces hay un control, digamos, cruzado que permite mayor seguridad. Como es electrónico, cuando el farmacéutico lo lee, si yo estoy comprando medicamentos archivados, como por ejemplo psicotrópicos, el sistema puede directamente enviar eso al archivo digital del farmacéutico y también al Ministerio de Salud, que es el organismo de control de las dispensas de estos medicamentos. O sea, se va cerrando un circuito que hace mucho más seguro el uso del medicamento. Y también puede enviarle al financiador, puede ser cualquier obra social, el PAMI, el APRO, cualquier otra de las obras sociales, la información. Entonces la obra social sabe quién recetó el medicamento, a quién se lo recetó cuando lo vendieron. Tiene mucho más control del gasto de medicamentos que está haciendo esa obra social. Es un sistema muy seguro, muy ágil, muy simple. No tiene ninguna complejidad y es mucho más seguro que lo otro. A mí no me convence mucho que sea absolutamente digital el tema. Podríamos hacer que convivan ambos sistemas, eso no estaría mal. Pero bueno, si es necesario pasar todo lo digital, se puede hacer. Tenemos las condiciones. En Córdoba ya las tenemos dadas para eso. Bien. Doctor Héctor Oviedo, le agradecemos por esta comunicación y un poco echar luz a este tema. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Bueno, muy buenos días y a sus órdenes, por cualquier necesidad. Muchas gracias. Estuvimos en diálogo con el doctor Héctor Oviedo sobre la receta electrónica que va a ser obligatoria a partir del primero de julio en todo el país. De esta forma llegamos al final de un punto de vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana. Con toda la información, quédese aquí en Radio María. Ya llega la catequesis. Muchas gracias. Hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María. Para comenzar el día con un...